Pancholón por las mañanas Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, Birmingham, San Francisco, San Diego, Chicago, Portland, Oregon Omaha, Nebraska, Greenville, Sur Carolina, Denver, Colorado, y en otras ciudades y estados de la Unión Americana Solo se escucha Pancholón Radio, la casa de los zones Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, Birmingham, San Francisco, San Diego, Chicago, Portland, Oregon Omaha, Nebraska, Greenville, Sur Carolina, Denver, Colorado, y en otras ciudades y estados de la Unión Americana Solo se escucha Pancholón Radio, la casa de los zones Estás escuchando el show más chingón Ay, me encantan las vaciladas que se avientan, los chistes y todo lo demás Por las mañanas, el show número uno En formato de zones El show de Pancholón por las mañanas Con este son te vengo a halagar Pueblo querido de Santa Cruz Tu gente linda, tus paisajes Son los que a mí me han cautivado Para cantarte esta canción Del mirador me pongo a admirar Tu gran belleza Tierra ancestral Suelo sagrado multicultural Un paraíso terrenal Hermosa vía sin igual Por tus montañas me veo andar Tus cataratas puedo apreciar Tus ríos me hacen suspirar Tu bella laguna Mashpal Inolvidable Santa Cruz Tu nombre se ha de engalanar El 3 de mayo tu feria titular Con la corrida de los caballos Y con el canto de la marimba Todos celebran en tu honor Bueno, estimados oyentes Damas y caballeros Señoras y señores Niños y niñas Escuchen lo que estamos escuchando Miren, en el fondo musical Nada menos y nada más Que uno de los artistas Hoy por hoy Orgullo de Santa Eulalia Orgullo de Buebetenango Orgullo de todos nosotros Que hablamos el idioma canoval Orgullo de los zacatecos Orgullo de los chujes De toda la comunidad maya Está con nosotros En línea Miren, ahí estamos Escuchando tu desprecio Aquí va El indocumentado Mira, escuchemos El indocumentado Un momento Regresamos Escuchemos sus presentaciones Damas y caballeros También tenemos aquí Miren qué bonito Eso Este es el Pancholón Radio Miren nomás También Pancholón Radio También tenemos El último beso Todo eso y más Lo vamos a escuchar Durante el programa También tenemos Madre querida Wow, pero qué Qué invitado De lujo tenemos hoy Bueno, sin más Quiero presentarles Vamos a ir Rápidamente al aire En vivo A todo color Hasta el bello municipio De Santa Eulalia Aquí es donde nacen Los artistas Aquí es donde nacen Los marimbistas Y los marimberos Para Diego Eligio Está en línea Diego Eligio Bueno, qué tal, qué tal, cómo estás Buenos días Gracias por aceptar nuestra llamada Y gracias por estar aquí En el programa Viernes de Artista Con el amigo Pancholón Estás en línea, hermano Buenos días Bienvenido Qué tal, Pancholón Buenos días De verdad De verdad para mí Me ha gustado Es un gustazo enorme Como siempre Poder Volver nuevamente A contactarnos ¿Verdad, Pancholón? De lo contrario El agradecimiento Para ustedes Que nos cede el espacio Para platicarle A nuestra gente Un poquito De nuestra historia ¿Verdad? De dónde nacimos Dónde surgimos Y pues cómo vamos Con Con lo que es la música Claro que sí Bueno, muchas gracias Diego Eligio Bienvenido A nuestro programa Viernes de Artista Vamos a comenzar Desde el principio ¿Verdad? Vamos a comenzar Desde el principio Mucha gente Te conocemos Y muchos tampoco Mucho, ¿verdad? Hemos escuchado Tu música A veces La gente me pide De trece baktún La gente me pide De sentimiento Del pueblo maya Me pide Sones de madera De mi pueblo Sin saber Quién es el mero Mero autor De esas músicas ¿Verdad? Eso vamos a hablar Adelante Ahora mi pregunta es Cuéntanos ¿Cómo fueron tus inicios? ¿En qué edad Te diste cuenta Que tenías Este talento De componer Este talento De hacer música? Háblanos un poquito De tus inicios Diego Y Diego Te llamo Diego Eligio ¿Cuál es tu verdadero nombre Para comenzar? ¿Verdad? ¿Verdad Pancho? Bueno Mi nombre Real Digamos ¿Verdad? Es Eligio Diego Toledo Así me llamo Muy bien Eligio Diego Toledo Así Quedó claro Eso entonces Exacto Pero más que todo Más me conocen A través de las redes sociales Como Diego Eligio ¿Verdad? Así me di a conocer Siempre Así me conocen Muchos paisanos Bueno Bueno Entonces Digamos Que yo Inicié Más que todo Cantando ¿Verdad? Cantando O repitiendo ¿Verdad? Las músicas Más Yo me acuerdo Muy bien Cuando tenía 12 años Imitaba a Cornelio Reina En ese tiempo ¿Verdad? Era muy Muy escuchada Las músicas De él Entonces Yo cantaba Con él Yo imitaba Pues su voz Y todo Era a los 12 años Me recuerdo Bien ¿Verdad? Entré a estudiar Estudié por acá En el colegio Parroquial Ahí también Estuvimos Participando Bueno Era Yo muy Muy patojo ¿Verdad? Posteriormente Pues también Entré En lo que es A los 16 años Si no estoy mal Entré En el Instituto De Educación Básico Por acá En San Teblad Es ahí De que También Tuve Hicieron Concursos ¿Verdad? De música También por allá Y es ahí Donde yo Me entré A participar Entré A participar Entre Si no estoy mal 38 Alumnos Los que participaron Allí en el Instituto Básico Y de ahí Pues me gané En primer lugar Era la primera vez De que De que Yo ganaba Algo De 38 Me imagino De 38 El primer lugar Exacto Argonautico De él Ah de veras Oye ¿Se puede saber Cual rola Cantaste De Argonaman No? Ah Allí pues Yo estuve Cantando La de Jesús es verbo Y no sustantivo Y esa rola Y esa rola Pues siempre La llevo Aquí Siempre En el En el Corazón ¿Verdad? Porque con esa Esa rola También me gané El primer lugar Aquel día Y nunca Nunca la olvido Verdad Nunca Olvido Esa melodía Posteriormente Vinieron Las demás Participaciones ¿Verdad? Ya en el Instituto Sí ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Qué año? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Comenzaste Entrarle de lleno A un grupo Marimbístico Ya Para llamarse Ya marimbista Ya tú Entras ya En la época De componer Melodías De son Sí De hecho Pancholón Como te decía Digamos que En ese entonces Bueno Un aproximado De 16 años Tenía yo Cuando estaba En el básico ¿Verdad? Descubrieron Que sí Había un talento Allá De hecho Los profesores También me apoyaron Estuve participando En diferentes Centros educativos De Santa Eulalia También Con las pistas También siempre cantando ¿Verdad? Fui a Cuanta Cruz Varillas Recuerdo muy bien Allá en el Colegio Santa Marta Díaz Señor Que si no estoy mal ¿Verdad? Ahí en Varillas También fui a participar Allá por Quiché También Allá por En diferentes lugares Con las pistas Sí estuve participando Un buen rato ¿Verdad? Ya posteriormente Desde allí De ahí vinieron Otras 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 oportunidades Digámoslo así Más que todo Después de 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 Lo que es El básico Es Es de Contar un poco Más que todo La historia Pues de De dónde De dónde Vinimos ¿Verdad? Sí De dónde surgió Dónde Se formó Este artista Su Su primera aventura Podríamos llamarla Porque después Ya vendrían Muchos Y no creo que una docena Varias docenas De melodías Composiciones Que te dio A conocer Internacionalmente ¿Verdad? Ahora Cuando estabas En básico Ya Cantabas Pensabas O tenías Ya melodías Propias O composiciones Propias La verdad Pancho Long En ese entonces Con las pistas Yo escuchaba Las pistas Pero yo La verdad Le cambiaba Algunas letras A la A la letra Original Digamos De los De los artistas ¿Verdad? Yo le ponía Mis letras ¿Por qué? Porque A veces me decían Vas a venir A cantarle A la princesa Electa De Talba Y yo tenía Que cambiar Las letras Para dedicarle Especialmente A ella Entonces Ahí donde Empezaba A componer Pues En las En las pistas Pero ahí fue Donde empecé A componer Varias Varias Letras Pero la melodía Sí realmente No No eran propias ¿Verdad? Y Bueno ahí Estuvimos surgiendo Terminamos Ahí en el básico Armamos también Un grupo Allí en el básico Con los Con los muchachos Ustedes Ahí yo recuerdo A un Mi excompañero ¿Verdad? Que aún ahorita También Él se encuentra Hay otros Y otros que ya no están En ese entonces Yo recuerdo A mi buen amigo Que se llama Chico ¿Verdad? Uno que se llama Rumi El otro que se llama Lino ¿Verdad? Con ellos tres Armamos otro Pequeño grupo allá Cuando estudiaba ¿Verdad? Y ahí también Tuvimos varias Participaciones Con ellos Terminamos de allá Así que ya Cada quien Por su rumbo ¿Verdad? Estuvimos ausentes Por tres años Creo yo Luego ¿Alguna vez Te tocó Formar Grupo De música Que canta O tiene Formato Duranguense ¿Formaste parte De algún grupo Allí en Santa Eulalia? Sí, exacto Como le decía Amigo Pancho López Estuvimos Como tres años Sin vernos Con los Con los Con los Amigos ¿Verdad? Pero Un día llegó De que nos volvimos A reencontrar Con ellos Por acá En Santa Eulalia Y yo estuve Estudiando Allá Por Tenago En el Bueno Allá Por La Saiba Estuve Estudiando ¿Verdad? Y me gradué Pues me regresé Entonces aquí Nos volvimos A reencontrar Con los Amigos Y bueno Lo hablamos Lo platicamos Que tal Muchachos Y armamos Un grupo De música Y todo Ya que Nos gusta Pues Hay que darle ¿Verdad? Entonces Lo armamos Con ellos Y el grupo Acá Se llamó Escorpiones De la Sierra Ya en En versión Duranguense Digamos Lo armamos Con ellos Y de ahí También surgieron Otras composiciones Súper interesante Entonces Para la gente Que conoció En su momento Escorpiones De la Sierra Pues eras Uno de los Que estaban Allí Sí Sí Exacto Pancholón Y así Fue Como Como Hicimos Bueno Así Fue Como hice Yo Las primeras Composiciones Allí En el grupo De escorpiones De la Sierra Estuve Estuve componiendo Como Como 12 temas ¿Verdad? 12 temas Que quedaron Plasmados En un disco En un disco Bastante Bueno Algo original Lo hicimos Algo original Y bueno De hecho Aún ahorita Esas melodías Esos temas Que aún Siempre Hablan en las redes Sociales ¿Verdad? Y es ahí Donde yo Empecé A componer Ahí en el grupo De escorpiones De la Sierra Pues Por la Falta Económica Digamos Lo tuvimos Que dejar Con los amigos Y como Algunos Dejaron A los Estados Unidos Por la misma Ficación Que vivimos ¿Verdad? Y es ahí Donde el grupo También Que se detuvo En su tiempo En su momento ¿Verdad? Interesante Diego Eligio Cuéntanos Un poco Ahora Sobre la era De la De la Marimba En sí Porque Te conocemos Te conocemos Al menos Yo te llegué A conocer Hasta En el 2011 Por allí Cuando nos contactamos A través de Pancholón Radio Y muchas gracias También A la rola Que compusiste Para Pancholón Radio Y su audiencia ¿Verdad? Que Que Marcó Una etapa En el rumbo De la radio ¿Verdad? Porque describe En sus letras Lo que somos ¿Verdad? Y la audiencia De Pancholón Radio Yo te conocí En el 2011 De allí En adelante Yo conozco A Diego Eligio Como marimbista Como compositor Como autor Como arreglista Háblanos un poquito Ahora de la era Cuando comenzaste Ya Con la Marimba ¿Con cuál Grupo Iniciaste? Exacto Pancholón Y Como digo Sí Es del mismo año Pancholón Que tú dices Es ahí donde Nos llegamos A contactar Siempre Por las redes Sociales ¿Verdad? Por el Facebook Si no mal Mal no recuerdo ¿Verdad? Ahí Fue donde nos Llegamos a conocer Pancholón Y como decís Para mí Fue un enorme gusto ¿Verdad? Porque en ese entonces Yo me integré Con Bueno yo estaba Con Maderas de mi Pueblo Me integré Con Maderas de mi Pueblo Casi en ese año Tuvimos una grabación Con Maderas de mi Pueblo ¿Verdad? Pues también recuerdo Al amigo Mario Mario Que también Él me hizo La invitación Que integraba En el grupo ¿Verdad? Y bueno Yo acepté Yo acepté Él también Ya sabía De las competencias Que había hecho ¿Verdad? Entonces Él me Me Intó Y todo Está bien Dije yo ¿Verdad? Me integré Con Maderas de mi Pueblo Y ahí es donde También Hicieron las competiciones Ya con Marimba Ya con Marimba Entonces Allí Los primeros dos temas ¿Verdad? Fue El tema De Daniel Maia ¿Verdad? En su momento También estuvo Estuvo sonando Estuvimos hablando De eso ¿Verdad? Y también Lo que es El sentimiento De mis pueblos También Este otro tema Bueno Yo lo dedico Para todos Los municipios De la zona norte De Bogotá ¿Verdad? Esos fueron Los dos primeros temas Con Maderas de mi Pueblo Y de hecho Y de hecho los tenemos Y de hecho los tenemos aquí Si nos permites Los tenemos acá Una pequeña pausa De un minuto Vamos a permitir A la audiencia Que recuerde Estos son Maderas de mi Pueblo Homenaje a Daniel Maia Y también En el volumen 5 Viene justamente Sentimiento De los Pueblos Mayas Donde le dedicas A todos los pueblos Del norte De Bogotá ¿Verdad? Escuchemos este Dame chance Unos segundos Vamos a permitir A la audiencia Que disfrute De esta Parte de esta melodía Sentimiento De los Pueblos Mayas En honor A todos los pueblos Del norte De Bogotá Gracias a Diego Eligio Ahí va Yo vengo De Santa Eulana A cantarte Este sol Tierra de bellas mujeres Y cuna de la marimba Que hace vibrar Con sus sones Que hace vibrar Corazones Pueblo bello Colón Colón Un saludo A mis amigos Solo Solo Menos De corazón Que con las teclas Morenas Se van quitando Sus penas Bailando Con sus amores Y se miran A cantar Tierra de mis alegrías 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 Donde un niño Ahí está Ahí está Amigos Paisanos Paisanas Huehuetecos Varienses Ixtatecos Guatanecos Rafaeleños Migueleños Eulalenses Solomeros San Juaneros Todos Santeros Chantlecos Jacaltecos Huehuetecos en general Guatemala En general Aquí está esta rola Que Diego Eligio Deja plasmado Su sentimiento En una rola Alguien dijo una vez Que el artista Es uno De los personajes Que nunca muere Dice ¿Verdad? Que Dios le dé Mucha vida A él Pero Deja su música Con nosotros De todas maneras ¿Verdad? Entonces Es dejar algo Que permanece Para siempre Mano ¿Qué sientes tú Cuando Tus canciones Suenan En todas las radios Tanto a FM FM Como en radios virtuales? Sí, sí, sí Pancho Longues La verdad Me da una satisfacción Enorme ¿Verdad? Escuchar Que los temas ¿Verdad? Están sonando En diferentes Radios Y que también A nuestra gente Le parezca Lo acepten Acepten nuestra música Pues para mí Es una gran alegría Y eso también Nos motiva A seguir adelante ¿Verdad? Componiendo Porque como digo Las composiciones Que yo hago Digamos No son mías Es de nuestra gente ¿Verdad? Es de nuestros Nuestros paisanos Porque es la vivencia De ellos Realmente A mí a veces También No realmente Me suceden Las cosas Que yo escribo ¿Verdad? Simplemente Que yo me pongo En el lugar De mis paisanos Por lo mismo Ya lo describo Ya lo expreso Ya en las melodías ¿Verdad? En los sones cantados Como tanto También es de los paisanos Y qué gusto Me da también Que tanto Les llegue ¿Verdad? Que lo acepten Todas esas melodías Que componemos Claro que sí Todo esta era Fue con madera De mi pueblo Esa experiencia Que tuviste En Estados Unidos Cuando tuviste El gusto De conocer A la gente Podemos Recordar En Lantana Florida Más de mil Más de mil personas Por situaciones Por situaciones Políticas Por situaciones De falta De oportunidades Y compusiste Una canción Para todos nosotros Que es El Indocumentado ¿Verdad? Háblanos un poquito Sobre esa experiencia De ese viaje Sí, Pancho López La verdad Una experiencia Inolvidable Para mí Eso sí Te queda grabado En el corazón Como digo siempre ¿Verdad? En cada En cada tocada Que tenemos acá Pero yo siempre Digo cuando canto El Indocumentado Por acá En diferentes regiones Yo digo De verdad Que con esta Con esta melodía Con esta composición Como recuerdo A mis paisanos Allá en los Estados Unidos Y de verdad Yo me di cuenta Algunos paisanos Estuvieron también Llorando ¿Verdad? Porque recuerdan Pues de las tristezas Que han vivido Al cruzar la frontera Y todo Y eso para mí Nunca se me olvida La verdad Nunca se me olvida Y como digo Esa como La hicimos con maderas De mi pueblo ¿Verdad? La hicimos con maderas De mi pueblo Y gracias a eso También Como digo Pancho Lóngo Pues gracias A usted También ¿Verdad? Que nos dio la oportunidad De presentar Pues a muchos Los personas Allá En su momento Con maderas De mi pueblo Ahí también Se nos abrieron Las puertas Allá en los Estados Unidos Con maderas De mi pueblo Justamente 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 por este tema Que estamos Hablando Que estamos mencionando Ahorita ¿Verdad? Porque tuvo mucha Aceptación Porque fue dedicada Especialmente Para los paisanos Allá en los Estados Unidos Y de verdad En diferentes lugares Allá por Por la Florida ¿Verdad? 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 Razón por la cual Esta melodía Es el símbolo Es como la música Que describe Nuestra situación ¿Qué te parece Que al igual Como hicimos En la otra melodía Hagamos que la gente Lo escuche Un momento ¿Verdad? Suena ahorita Suena ahora El indocumentado Para todos ustedes Tenemos aquí El autor Bendito Dios Que tenemos Este privilegio De tener al autor Al mismo autor En línea Escuchando el indocumentado Para todos nosotros Cuando salí De mi tierra A los Estados Unidos Quería salir Adelante Yo quería Prosperar Empaque Un par de camisas Y un par de pantalones Un par de fotografías De la que es mi querer Le dije adiós A mi madre Le dije un abrazo A mi amada Con un nudo En la garganta Le dije despedir Cuando crucé El desierto Sentía que me moría Y que a mis seres queridos No nos volvería a ver Y con un poco de suerte Logré cruzar la frontera Ahí está amigos Pero qué rola Ya me tocó estar en vivo Aquí en Lantana Efectivamente Las chelas Se bajaban como agua ¿Verdad? Diego Eligio Pues este En Lantana Aunque allá en Hue Hue Los grupos están acostumbrados A tener mucha más gente Cuéntame Entre todas tus presentaciones ¿Dónde fue el salón Que viste miles? Pero miles Ajá ¿En los salones de acá o dónde? En el salón En todas tus presentaciones Puedes decir Fue en Varillas O fue en México O fue en Estados Unidos Más o menos Donde te tocó Como que sí Ya no cabía el salón Sí, sí, sí Ah, la verdad Tan Cholón Mal lo recuerdo Mal lo recuerdo Allá en Varillas Siempre Hay un salón Ahí muy grande Se llama el salón La Cejita De verdad Ahí ya no caben Ni una mosca De verdad Vamos La Cejita Sí, sí, sí Exacto Ahí sí que Topado del salón ¿Verdad? También allá Por los amigos De Concepción Guista Igual Pero sí Yo recuerdo realmente A Santa Cruz Varillas Claro Porque también hice Una composición Para Varillas Entonces Por lo mismo El agradecimiento A los paicanos También de Varillas ¿Verdad? Oh, pues Gracias También gracias Y por supuesto Aquí en Estados Unidos Creo yo que No sé si fue Lantana Donde El salón Ya no aguantó más ¿Verdad? Ya no aguantó más De cualquier forma Terminamos con esta era De Madera de Mi Pueblo Hablamos un poquito De Trece Bactún Entre tanto Te cuento también Algunos saludos De la gente Juanita De Los Ángeles Cordial saludo Pancholón Para Diego Para Diego Eligio Ricardo Andrés Dice Dile que hablen Canoval No sé Yo sé Que nuestro valor Es importante ¿Verdad? Pero Dile que hablen En Canoval Mano Yo sé Pero es que La audiencia De Pancholón Hay De Quiché Hay de Quetzaltenango Hay de San Marcos Hay de De Sololá Hay de Toto Hay mexicanos Por eso tratamos La manera De que nuestro programa Salga un 90% Español ¿Verdad? Por eso es la razón Tocual 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 Yo también ¿Verdad? ¿Verdad? A ver ¿Verdad? 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 componer en el idioma español porque también hay paisanos, en el país uno sacó que también se ha posicionado con música y es lo mismo que hay chifras, y Pancho López y gracias a ayer, de verdad, un cabo y que siempre estamos en contacto con cualquier cosa interesante sincha Diego Diego, Diego al Dios mira, ahora hablemos un poquito del otro grupo ya ve que has estado gracias a Dios tienes un talentazo entonces saludos de parte de Levitolobito, dice, de Enrique Diego, de Levi Soloma Juana García Carlos Martín, Diego Juan, todos los que han enviado Pulgar, Mateo Raimundo Ana Mateo Mateo AD, María Paulina Leo Sánchez un pulgar de decir bueno, excelente hablamos un poquito de 13 Bactún rápidamente porque el tiempo se va también tu paso por 13 Bactún ¿cuántos volúmenes grabaste o grabaron contigo? bueno, allá por 13 Bactún pasamos con dos volúmenes ¿verdad? y estuvimos también participando por un par de años aproximadamente ahí yo estuve grabando como seis temas de los sones cantados ¿verdad? y ya de sones sin letras sones con solo melodías ¿verdad? también ahí estuvimos siempre con eso también allá hicimos el último verso también que fue con esa melodía que que también pudimos llegar a los paisanos el último verso tragedia en el desierto también ¿verdad? tu desprecio también sí, tu desprecio también eso amor de mi vida Panteón del Olvidado también ¿verdad? madre querida también con 13 Bactún la vida de un inmigrante también igual con 13 Bactún ahí hicimos varios temas también interpretaste también este entre copas ¿verdad? exacto entre copas entre copas que tanto nos lo pide siempre exacto ya que estás en esto de las melodías ¿tienes idea cuántas melodías cantadas de tu autoría propiamente tuyas? bueno si hablamos del ritmo de solo ritmo marimba ¿verdad? tenemos un aproximado de 25 24 pero sí como digo que son más de 20 son como 25 composiciones en lo que es marimba versión cantada ¿verdad? exacto en versión cantada ya como digo ya de melodías así que sin letras ya tenemos bastantes también tenemos bastantes con los grupos que ya hemos mencionado interesante hablar rápidamente ahora una 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 pregunta quisiéramos saber una opinión tuya ¿crees tú como como músico como artista como talento como compositor en formato de marimba crees tú crees tú que actualmente se ha perdido la esencia de la marimba la esencia del palo de hormigo la esencia del sanicté como ejecutaron la marimba nuestros abuelos crees tú que ahora actualmente en el escenario se oye más música metálica se suena más el bajo la batería y el piano ¿qué tú opinas respecto a este punto? bueno la verdad Pancholón como digo todos tenemos nuestro punto de vista ¿verdad? pero en este caso yo siempre admiro a los abuelos de acá de Colón ¿verdad? a los abuelos a los primeros marimbistas que iniciaron siempre con siempre con la marimba ¿verdad? antes como bien escuchamos de ellos de que no existían más instrumentos ¿verdad? pero en este caso ya como como tú sabes ¿verdad? ya se integra el bajo la batería ya el teclado también ¿verdad? y el sonido ya es otro sonido lo que lo que se maneja pero realmente en algunas cuestiones sí también se también se está modificando es bueno también hacer modificaciones cambiarle un poquito pero no siempre no es para que en el caso de nosotros también modificamos un poquito metemos otros estilos ¿verdad? pero siempre y cuando traerse siempre lo de nuestros abuelos también no perder eso ¿verdad? porque de hecho en algunas ocasiones también ya como que sí también ya ya lo estamos perdiendo pero en este caso lo más importante es no perder lo de los abuelos ¿verdad? en algunas situaciones siempre ha sucedido de que sí como se dice también ya se escucha más metálica digamos eso es la la realidad yo pienso que a veces sí eso es cierto sí y esperamos que poco a poco pues recuperemos algo de los valores aunque es importante atender a la nueva generación ya ve que los jóvenes ahora pues entre más ruido hay en una música más excitante se pone más se excitan en el ámbito bueno así es entre más vibración más ruido más hay en un escenario como que se aloca uno va exacto exacto sí mucha gente les gusta ya lo más nuevo digamos pero sí siempre en el caso mío lo que yo pienso es de que siempre vivemos siempre los de los abuelos no lo perdamos a todo pero siempre y cuando metamos también otro poquito de lo que donde estamos ahorita también para darle gusto al gusto darle gusto a los jóvenes darle gusto a los abuelitos también verdad porque algunos también siempre gustan de la marina hay que darle gusto al gusto como decimos siempre verdad también para todos sí bueno eligió ahora lo que estás haciendo actualmente con el grupo marimbístico sentimiento de los pueblos mayas esperamos que te quedes con este grupo aunque has dado mucha riqueza a otros grupos has dado tenemos que decirlo has dado renombre a otros grupos en cualquier grupo que llegues le das música le das melodía le das realce le das renombre pero cuando Diego Eligio se va como que si falta algo como que si falta el chile falta la salsa falta la crema un plato de comida ahora estás con sentimiento del pueblo maya háblanos un poquito de sentimiento del pueblo maya gracias por la rola que hiciste para varías en este en esta nueva etapa esta nueva etapa que siempre lo tocamos y lo piden siempre también los paisanos acá de varías ahora que esperamos que esperamos donde te vas a ir ahora ah pues la verdad yo creo que aquí me quedo aquí se quedan los huesos toditos ok te agradezco mucho por las palabras que no lo digo yo pues lo dices tú y también me lo han dicho muchos paisanos donde has estado siempre has marcado la diferencia siempre te extrañamos en los grupos como así es me han dicho los paisanos de verdad y ahorita pues ya estamos con sentimiento del pueblo maya y pues gracias a Dios yo yo logré formar este grupo y aquí yo creo que con este grupo nos vamos a quedar verdad a lo que decía la vida verdad pero sí con este grupo nos quedamos con mucho esfuerzo con mucha lucha con muchas dificultades también verdad lo pudimos armar y gracias a Dios desde que en estos momentos ahí vamos bien de verdad ahí vamos caminando bien con el grupo sentimiento del pueblo maya ¿cuántos volúmenes llevan grabado ya con este nuevo grupo? llevamos tres pancholón tres tres volúmenes efectivamente el último que sí lo tengo también ahí lo lo hemos tocado también y algunos proyectos de ir preparando ya un nuevo material de hecho ya ya bueno pensar en otro volumen ya lo tenemos de verdad ya lo planeamos y también tenemos también previsto un pequeño video un par de videos también donde donde cantamos también verdad un par de videos tenemos previsto hacerlo durante estos días ya ya mérito lo vamos a presentar a los paisanos que nos siguen siempre si algo tiene que ver con mi princesa de facebook algo así o me equivoco de ver porque a veces nada más veo y se me va el tiempo rápido si pancholón de hecho mi princesa en el facebook vamos a tener un video de este tema también vamos a tener video de lejos de tu amor también es otro tema que mucho va pegado acá acá en la región norte también allá en la región huispas agradecimientos también para los paisanos y hay paisanos que están escuchando de jacaltenare o de concepción huista de pecatán verdad agradecimientos a los paisanos logramos entrar en su corazón y ya siempre visitamos ahí los lugares cada rato muy bien que te parece si vamos a escuchar una de las rolas que en su momento hiciste para el personaje de daniel maya mientras la gente me envía su pregunta porque van van a venir este preguntas calientes ya para terminar porque como artista vas a contestar preguntas calientes un sí o un no escuchemos homenaje a daniel maya y las preguntas que vienen para ti solamente vas a contestar un sí o un no la pregunta caliente claro claro pero antes de eso antes de eso vamos a a dejar que suene y pegue esta rola bonita esta rola bonita de vamos a ver como se llama homenaje a daniel maya escuchémoslo gracias regresamos al rato no cuelgas claro escuchemos amigos ay me encanta las vaciladas que se avienta los chistes y todo lo demás por las mañanas el show número uno en formato de sones el show de pancholón por las mañanas homenaje para daniel pedro chau Este canto es de tristeza Por un hombre inolvidable Que se fue de este mar Y que nunca volverá Daniel Pedro, Daniel Maya Por siempre aquí te irá Hombre de buenos ejemplos Hombre de grandes ideas Por defender a su tierra Él fue capaz de morir Él trabajó por su pueblo Es digno de admiración Por las calles eulalenses Aún se siente la tristeza No bastarán las palabras Para expresar el dolor La injusticia que vivió Nadie podrá aguantar Un humilde canto Para un gran hombre Su nombre Daniel Pedro Mateo Y el cariño Daniel Mala Hombre sabio De buenos ejemplos Un hombre como nuestros grandes ancestros Que luchó por su tierra Que luchó por su tierra Por su pueblo Y hasta ofrendó su vida Y estoy seguro que el cielo firma Todo lo que termino de decir Regresamos amigos Dado al tiempo Solamente escuchamos una parte De estas rolas De estas composiciones De nuestro amigo Diego Eligio Un invitado de lujo Que nos toca tener este viernes Aquí en cabina Viernes 25 de mayo del 2018 Que queda para la historia Y tenemos aquí Nada menos justamente Al chingón Artista eulalense Preguntas y saludos también de la gente Mi amigo Diego Eligio Mira Lalita Casper En Los Ángeles, California Saludos cordiales a Diego Eligio Y felicidades por sus canciones Leonardo Esteban también Pascual García De Greenville Sur Carolina Te pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué hay con Lejos de tu Amor? ¿Él canta para alguien o no? No sé si respondes a esta pregunta o no De parte de Pascual García Desde Greenville Sur Carolina También Quilito Domínguez En Sur Carolina No, es en la Florida Quilito Domínguez está en la Florida ¿Verdad? ¿Cuándo va a sacar el uno para Soloma? Yo soy solomero Quisiéramos tener un canto Una canción a Soloma Dice Entonces te dejo el tiempo Para que respondas a estas preguntas Tanto el de Lejos de tu Amor Si cantaste para Alguien más Y cuándo podríamos escuchar Una rola Una rola Para Soloma El tiempo es tío Exacto Sí, de hecho La luz Para Toritos paisanos De verdad Compartir con ustedes Estos momentos Que son únicos Entonces Caluz Para Sí, amigo Pascual García ¿Verdad? De hecho La rola No, no, no El tema De Lejos de tu Amor No lo hice Para Para alguien Especial ¿Verdad? Como todos los temas Que yo hago Claro A la vez De que me nace Algo personal ¿Verdad? Pero sí No, no, no No lo hice Para alguien especial Que esté lejos Realmente no es así Saludos Amigo Pascualito Cuídate por ahí En los Estados Unidos ¿Verdad? Como también El amigo Que pregunta Por un tema Para Soloma Con mucho gusto Lo vamos a hacer Mientras Diosito Nos pregunta La vida ¿Verdad? Vamos a hacer Hasta Podemos hacer Para todos los municipios ¿Cómo no? Hacerlo ¿Verdad? Para que Para recordar Para expresar También Lo que son Nuestros pueblos Su cultura Y todo Siempre en cada pueblo Hay algo especial ¿Verdad? Pero yo creo Que sí lo vamos a hacer Siempre ¿Verdad? Tenemos eso En planes Interesante Entonces Pregunta Donde la respuesta Es un sí O un no ¿Verdad? En tu viaje A Estados Unidos Con madera De mi pueblo ¿Hubo roces Que no gustó Por eso Te fuiste Del grupo? Pequeños Sí Pequeños roces Sí Pero siempre De hecho Sí Pequeños roces Pero No es Mayor Hay planes O hay organizaciones Organizadores Desde aquí Que ha querido Contactarse contigo Para que Haya una Haya un posible Regreso a Estados Unidos Ya con el nuevo grupo Sí De hecho Hay varios Peitanos También Que confían En el trabajo Nuestro ¿Verdad? Tenemos varios Contestos Right now Save 50-70% Off Absolutely Everything At Gap Factory Even better Get 40% Off clearance Styles Plus T-shirts From $4.99 And shorts From $9.99 And just in time For summer Save 50-70% Off The entire store At Banana Republic Factory Plus 50% Off clearance And doorbuster Dresses and polos Starting at $19.99 Only at Banana Republic Factory Stores Search our store Locator For your nearest Gap Factory And Banana Republic Factory Store Or Shop Us Online Soy California De parte de Mateo Raimundo Mateo Raimundo Dice En un mensaje Sin duda Diego Eligio Es un talento Eulalense Anteriormente Yo lo admiraba mucho Yo como Solomero Le he comprado Le he escuchado Y lo he apoyado Comprando su disco Aunque Aunque Pirata Dice Voy a leer Tal y como está Aquí Aunque Pirata Pero Lo comprendo Tal parece Que se olvida De nosotros Los que lo apoyamos Él es Solomero Y me imagino Que el Mateo Raimundo Está un poco sentido Porque no le has Dado una canción De Soloma Quiero interpretarlo Así Quiero interpretarlo Así Pero de todas maneras Se respeta La opinión Del oyente Aquí lo leemos Tal y como viene Porque el oyente Manda su nombre Siempre Me imagino Pero Los vas a calmar Con una música De Solomero Exacto Yo creo que Más que Más que como Que me comprometo Hacer uno Para Soloma En el próximo volumen Para también Saludar a nuestros Amigos Solomero De hecho Hay muchos Paisanos También Solomeros Que siempre Nos saludan ¿Verdad? Yo creo que Si lo vamos a hacer En el próximo Volumen Esperamos ya tenerlo Estaremos pendientes Entonces Para Todos los amigos De Soloma Aquí en Pancholón Radio Pues tenemos Tremenda audiencia Solomera También ¿Verdad? A ver Vinicio Diego También Aquí Hay una pregunta Para ti ¿Verdad? Sí Dígame Dice así Pancholón Una pregunta Para Eligio Si puede Componer Permítame un segundo Alguien me está Interrumpiendo En llamar Hombre Ahí está Ya lo corgué Es la La otra Es la otra ¿Verdad? Mira pues Pancholón Pregúntale A Eligio Si puede Componer Una rola Sobre la historia De mi hermano Dice que ya está En el cielo Bueno Vinicio Diego Ya sería Un contacto Más directo Contigo ¿Verdad? Eligio Cuando haya algo Así más personal Exacto Es un contacto Ya personal De hecho Como digo Tenemos ahí En el Facebook Estamos registrados Como Diego Eligio Cantautor Y Lo podemos Contestar Por cualquier cosa Digamos Que más personal ¿Verdad? Sí Pero si lo hace Siempre ¿Verdad? Por ejemplo Hay personas Que Que Solicitan Una rola Para un familiar Que ya no está Con ellos Pero quieren Darle un homenaje También Con gusto Lo hace Si hay solicitudes ¿Verdad? Sí 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 Siempre Lo hacemos Acá Siempre Lo hacemos Con los muchachos Ahí siempre Estamos a la hora En esta Otra Otra situación De verdad Lo hacemos Con gusto Siempre He hecho También He hecho También Hay uno Hay uno Que dice Del amigo Calucha ¿Verdad? Ese también Lo 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 Que si Mira Hay otra Pregunta El tiempo Avanza Ya vamos A terminar Ya una Pregunta Bastante Difícil Para ti Lo hace Lorenzo Ramírez Que nos Sintoniza En Los Ángeles ¿Qué Grupo Marimbístico Admira Diego Eligio Es la Pregunta ¿Qué Grupo Marimbístico Tú Admiras? La Dura Esa Pregunta Lo Hizo Lorenzo Ramírez Saludos Amigo Lorenzo La Verdad Para mi Yo Admiro A los Abuelos De acá La Verdad Grupo Marimbístico Yo creo Que Admiro A los Abuelos De Jolom Cono Verdad Siempre Los Hemos Visto También Por Acá Siempre Andan En Las Comunidades Yo siempre Los Admiro Porque Son Gente Gente Que Ya Lleva Años En Eso De La Marimba Y La Verdad Mi Respeto Para Ellos Verdad Para El Grupo De Jolom Cono Ahí Está Entonces Muchas Gracias De Parte De Carlos Simón Doy Lectura A Este Último Saludo Ya Para Entrar En La Recta Final De Los Saludos De Partes De Carlos Simón Saludos Para Ese Gran Artista De Nuestro Querido Pueblo De Jolom Cono Diego Eligio Arriba Los Mejores Cantadas Ánimo A Él Dice Él Ha Asesorado A Muchos Muchachos En En Su Carrera Artística Verdad Y Por Favor Al Final Me Complaces Con Un Son Finado Calucha Dice Carlos Simón Entonces Te Felicita Y También Admiración Para Ti Que Has Asesorado A Músicos Jóvenes Si Gracias Te Dejo El Tiempo Para Que Des Un Último Saludo De Manera Breve A La Audiencia A Tu Gente Al Público Que Te Está Escuchando Al Público Que Te Está Apoyando Y También Y Ya Con Tu Nuevo Grupo Nos Das Tu Teléfono Al Aire De Una Vez Por Si Alguien Va Celebrar Un Aniversario Una Boda Por Si Van A Bautizar Al Chiquito O sea Un Bautizo Al Nene Pues Verdad Si Bautizan Al Nene Por Si Van A Inablar La Casa O Por Si Se Divorcian Y Quieren Celebrarlo Yo Creo Que Tu Grupo Está Allí Para Amenizar Verdad Si Siempre Siempre Estamos Acá A la Orden Para Cualquier Efectividad Verdad Siempre Estamos A Orden Verdad Siempre Nos podemos Contactar En Diferentes Situaciones Verdad Entonces Más que todo Agradecimiento Para Para Usted Amigo Pancholón Verdad Un buen amigo También De Nevarías Verdad Un gran Paisano Siempre Muy Reconocido De verdad Pancholón Muchísimas Gracias A usted Por el Espacio Y También Gracias A los A los Paisanos A los Paisanos Allá En Estados Unidos Como También Los Paisanos De Acá En Diferentes Lugares Agradecimientos Siempre A ustedes Paisanos Por el Cariño Verdad Y Bueno Acá Comprometemos Seguir Componiendo Verdad Para Ustedes Paisanos Cualquier Vivencia Siempre Pues Aquí Lo vamos A expresar A través De una Melodía A través De un Un Son Verdad Entonces De verdad Muchos Agradecimientos Para Ustedes Queridos Paisanos Queridos Amigos De Todos Dejamos El Corazón Verdad Les Dejamos El Corazón Siempre Y Estamos En Contacto Totalmente Y También A mis Amigos Marindis También Allá En Estados Unidos También Pues Yo les Listo A que Luchemos También Verdad A que Luchemos A que Leamos La Cultura Yo En El Caso Mío Yo apoyo A que A que Ejecutemos Diferentes Zones Verdad Tanto En Mi Forma De Pensar Que Toquen Mis Soles O Las Conociones Que Yo Hago De Verdad Paisanos Con Mucho Gusto Pueden Hacerlo Así Es Como Elevamos La Cultura Así Es Como Como Nos Apoyamos También Verdad Bueno Que Usted Que Nuestro Grupo O Las Melodías Cantadas Paisanos Adelante Yo Siempre Digo Que No Hay Que Inpedir Eso A Los demás Grupos Porque Tocarlo Es Muy Bueno Apoyarnos La Cultura Por Lo Mismo Fajado La Intentación Para Ustedes Digamos Siempre Adelante Luchemos Perseveremos Ya Que Dependiendo Del esfuerzo También Logramos Verdad Logramos Las Metas Logramos Algún Éxito Por Allí Dependería Del Escuentro De Cada Uno Así Que De Verdad Rezanos A Vencimiento Para Ustedes Para Todos Y Estamos En Contacto Siempre Amigo Panchalón Muy Agradecido Con Usted Claro Que Si Entonces Te Buscan En El Facebook Como Encontrarte En El Face Si Ahí Aparecemos Como Diego Eligio Cantautor Y Nuestros Números Verdad Por Si Alguien Quiere Contactarse Con Nosotros Es El 3101 56 42 Y El 53 26 72 54 Saludos Paisanos Estamos En Contacto Siempre Que Nos Cuidan Bastante En Su Trabajo Echarle Ganas A la Vida Siempre Y Para Adelante Verdad Claro Que Si Vamos A Terminar Este Diálogo Esta Plática Con Una De Las Melodías Que Fue Hecho Para Nosotros Los Que Vivimos Aquí El Indocumentado El Inmigrante Todo Aquel Que Vive Lejos De Su Tierra Verdad Regresamos Muchas Gracias Eligio Hasta una Próxima Ocasión Permítame No cuelgues Ok Gracias Escuchando El show Más Chingón Ay Me Encanta Las Vaciladas Que Se Avienta Los Chistes Y Todo Lo Demás Por Las Mañanas El Show Número Uno En Formato De Sones El Show De Pancholón Por Las Mañanas Cuando Cuando salí De Mi Tierra A Los Estados Unidos Quería Salir Adelante Yo Quería Prosperar Empaque Un Par De Camisas Y Un Par De Pantalones Un Par De Fotografías De La Que Es Mi Queré Le Dije Adiós A Mi Madre De Un Abrazo A Mi Amada Con Un Nudo En La Garganta Dime Que Despedir Cuando Crucé El Desierto Sentía Que Me Moría Y Camisa Escúchase El Programa De Pancho Por Las Mañanas Con Estolvería A Ver Y Con Un Poco De Suerte Logré Cruzar La Frontera Hoy Trabajo Día 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 Porque Quiero Prosperar Siento Nostalgia Melancolía Al Recordar Mi Tierra Natal Tengo Esperanzas De Que Algún Día A Mi Familia Pueda Abrazar Siento Nostalgia Melancolía Al Recordar Mi Tierra Natal Tengo Esperanzas De Que Algún Día A Mi Familia Pueda Abrazar A Su Día Pueda Les De Quavo 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 En Aut Soy un documentador Y me encuentro de este lado Donde no tengo derecho Dicen que soy ilegal Cuando volveré a mi tierra Donde siempre me esperan Todos mis seres queridos Con un abrazo de amor Como recuerdo a mi amada Y a mi pueblo querido Sentimientos de tristeza Al escuchar este sol Siento nostalgia, melancolía Al recortar mi tierra natal Tengo esperanzas de que algún día A mi familia pueda abrazar Siento nostalgia, melancolía Al recortar mi tierra natal Tengo esperanzas de que algún día A mi familia pueda abrazar Los Ángeles Omaja, Nebraska Greenville, Sur Carolina Denver, Colorado Y en otras ciudades y estados De la Unión Americana Solo se escucha Pancholón Radio La Casa de los Ones Sin duda Estimados oyentes Tuvimos la bendición De tener El día de hoy Viernes de Artista Dentro del programa De Pancholón Por las Mañanas A Diego Eligio Lo escuchamos Conocemos un poquito más de él De su historia De su vida De sus materiales De sus composiciones De los grupos donde ha estado Claro que sí Hace como tres años Me acuerdo Un día le dije Cuando puedas amigo Eligio Te acuerdo de Varías Cuando puedas amigo Eligio Compones una rola para Varías Y gracias a él Ya lo hizo Hay que tener paciencia A veces En su momento Uno pidió una rola Y no ha salido Después de varios años Yo sé que Va a salir Hoy lo dijo Saldrá para Soloma Sí señor Ese es nuestro artista Sí Y la otra semana Tendremos Alguien diferente Y el jueves De grupos Será Será Diferente también Ok Jueves de grupo Será diferente Estilo y formato Diferente Viernes de artista Así se queda entonces Estimados oyentes Muchas gracias Enorme gusto Bienvenidos a la señal Bienvenidos a la señal Ya despedimos este segmento de viernes de artista Vamos a continuar Vamos a continuar Con la rola que se llama Día jueves Con madera de mi pueblo Mañana Ya en nuestra plataforma Estará ya la publicación Si usted No llegó a tiempo A escuchar la entrevista Lo tendremos En grabación digital Panchalón radio Internacional Panchalón radio Punto com Así Somos Somos la radio De todos La radio Con formato De sones Las 24 horas Y no tenemos Planes de cambiarlo